Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Marucá. Yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus y Science Direct. Y hoy, gracias a una iniciativa de la Universidad de Cuyo, junto a Adrián y a Valeria, estamos armando esta sesión enfocada y especializada para investigadores. Tenemos investigadores de todo el continente, tenemos de Ecuador, de Colombia, tenemos incluso hasta de España. Entonces, vamos a estar grabando esta sesión, tanto la sesión como la presentación van a estar disponibles, y le damos la palabra a Adrián para que nos dé una bienvenida. Adrián. Bueno, de nuevo, muchas gracias por participar. La verdad que nos ha sorprendido la repercusión que ha tenido este taller que hemos armado, junto a Gabriel y a Valeria. Bien, como les comentaba, Valeria es la coordinadora del Semillero de Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, entonces, bueno, surgió esta propuesta de armar una instancia para conocer Scopus desde el punto de vista del investigador y de aquel investigador joven o nobel, como le decimos nosotros, que recién empieza a hacer investigación y cómo empezar a encontrar esas cosas que algunas veces cuesta, ¿sí? Que es en qué revista publicar, cuáles son los investigadores que están teniendo más relevancia en esta fase de datos. Así que, bueno, a partir de ahí surgió esta propuesta con Gabriel, y como siempre la buena predisposición de él para poder armarlo en forma muy rápida y poder tenerlo hoy presentándolo. Así que, bueno, yo también estaré contestando alguna pregunta y dándole una mano ahí a Gabriel con todo lo que es la gestión del evento, ¿sí? Así que te dejo directamente a vos para que arranques. Gracias, Adrián. Y es interesante este tipo de enfoques de Scopus, ¿sí? A ver, primero y principal, la idea es que ustedes sepan qué les puede brindar Scopus. Y no es que mañana queremos que ya se metan y empiecen a hacer todo lo que vamos a ver hoy, sino que, como ya decía Adrián, a veces necesitamos, por ejemplo, ponernos en contacto con un referente y vamos a ver para qué y cómo encontrarlo. O encontrar una publicación para mandar nuestros documentos para ser publicados. O ver, por ejemplo, qué tipo de análisis puedo hacer sobre un tema de investigación. La idea es que ustedes sepan y vean qué tipo de información tiene Scopus disponible para ustedes. Entonces, ya, a ver, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver primero una presentación teórica, cortita, y después lo vamos a ver en la parte práctica. Cada uno de ustedes va a ver qué les sirve de esta presentación. ¿Sí? Por supuesto, va a haber gente a la que le va a servir algunas cosas más. Algunos van a estar más interesados en otra área. Si alguno está interesado en algo muy específico, por favor, infórmelo. Allá abajo tienen la opción de chat para comentarios, para preguntas. ¿Sí? Entonces, vamos a poder estar viendo todo eso. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con estas preguntas que después vamos a estar respondiendo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve Scopus? Fundamental. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? ¿Cómo encontrar un referente? ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una época en la que todo el mundo es un referente, todo el mundo es un especialista, todo el mundo opina, todo el mundo puede publicar su opinión, y eso es completamente válido. Lo que nosotros vamos a encontrar en Scopus es rigor académico. ¿Sí? Respaldo científico. Vamos a ver por qué. ¿Qué variables tener en cuenta a la hora de buscar un referente? Nosotros vamos a estar viendo cuatro, nada más. ¿Sí? Hay muchas más. Pueden combinar información de otras plataformas, así que eso no es excluyente. Pero vamos a estar viendo estas cuatro, que son cuatro variables que más o menos nos van a guiar a la hora de considerar un autor o un referente. ¿Cómo encontrar la mejor publicación para publicar? Y por la mejor, no vamos a entender la mejor publicación, sino la más conveniente, y por ende la mejor para nosotros. ¿Sí? Para publicar. ¿Y qué variables tener en cuenta? De vuelta, vamos a estar viendo algunas. ¿Sí? Después vamos a estar hablando de algunas más. Vamos a estar viendo algunas variables, como para hacer un estudio rápido. Sí, llamémoslo un estudio de mercado y ver cómo enfocarme en la búsqueda de una publicación. Para quienes no lo conocen, Scopus es una base de datos multidisciplinar. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Scopus nos va a estar dando los famosos abstracts. ¿Sí? Ahora, desde Scopus también puedo acceder a textos completos. ¿Sí? Bajo dos condiciones. O que sean documentos de open access o acceso abierto, o que sean parte de la suscripción de la institución, universidad, ministerio, etc. Importante, tiene revisión por pares. Entonces, todo lo que está en Scopus fue revisado por pares. Entonces, podemos confiar en toda esa información que nos va a brindar Scopus. Scopus tiene más de 38.000 journals indexados. Y vamos a estar, cada vez que hablamos de Scopus y hablamos del universo Scopus, vamos a hablar de lo que está indexado. Indexado es todo eso que está en la base. ¿Sí? Todo eso lo que está en Scopus. ¿Por qué indexado y no publicado? Bien, porque todo lo indexado está publicado. No todo lo publicado está indexado. Entonces, vamos a encontrar quizás información de algunos investigadores, investigadoras, que van a tener una cierta cantidad de documentos, pero nosotros sabemos por experiencia, porque seguimos su carrera, etc., que tiene más documentos publicados. Perfecto. Un autor, una autora puede tener 1.500 documentos publicados, pero indexados puede tener 200, 300 mil. A veces va a pasar que toda su producción está indexada y a veces no. Por eso siempre vamos a hablar de lo que está indexado. Y esas 38.000 publicaciones indexadas convierten Scopus en la base indexada más grande que hay. Cuando hablamos de indexación, hablamos también de control, de auditoría, de análisis. Nosotros vamos a hacer una búsqueda, vamos a encontrar un resultado y vamos a ver qué hay detrás de ese número. Tiene información de más de 8 millones de conferencias. En este momento Scopus tiene más de 78 millones de archivos. Y es utilizado, por supuesto, por investigadores, universidades, gobiernos e institutos. El 10% de lo que aparece en Scopus es producción de Elsevier. El 90% arrastrante corresponde a más de 5.000 editoriales. Editoriales comerciales, institucionales y universitarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es gratis indexar en Scopus. No cuesta nada. ¿Alguien más no está escuchando? Tengo a Nilcia que me dice que no escucha. Tengo a Nilcia. Por ahí tienen desactivado. Ah, bien. Se escucha. Ok. Bien. Perfecto. Entonces tiene el parlante desconectado. Bien. Y ahí vemos también cómo es que Scopus cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. ¿Sí? Como dijimos, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. Y supongo que quienes están en la biblioteca habrán escuchado hablar de Snip y de Simago. Snip y Simago son medidores de impacto. ¿Sí? Se le dice medidores de impacto quienes miden la relevancia, el rating de las publicaciones. Por así decirlo. Después vamos a ver cuál es la importancia de esos medidores de impacto. ¿Qué pasa? Snip y Simago utilizan información de Scopus. ¿Por qué? Porque es la base indexada más grande que hay. Entonces, como Snip y Simago utilizan la información de Scopus, a la vez se le dijeron, Snip y Simago, que son dos medidores de impacto confiables y respetados, utilizan nuestra información, vamos a utilizarla nosotros también. Y ahí se creó Sidescore. Sidescore es el medidor de impacto de Elsevier. Y no sé si conocen cómo es que funciona en Snip y Simago. Snip y Simago utilizan un algoritmo con distintas variables. ¿Sí? Entonces hay muchos factores interviniendo en el resultado de su medición de impacto. Sidescore es mucho más sencillo. Nosotros vamos a tener en la parte B, la cantidad de documentos indexados de una publicación en los últimos tres años. Y en la parte A, las citas que esos documentos reciben en el año en curso. Ahora, ¿por qué tres años? Bien, como ustedes saben, una vez que el documento es publicado, o en este caso también incluso indexado en Scopus, no empieza a recibir citas inmediatamente, sino que pasa un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se le da la oportunidad a ese documento durante tres años de acumular citas en Scopus para impactar en el Sidescore de una publicación. Después lo vamos a estar viendo de manera práctica. Pero es importante que entendamos que en la parte B son los documentos indexados. ¿Sí? Después vamos a estar entrando más en detalle sobre el tema de la indexación en Scopus. Tres características de Sidescore. Es abarcativo, porque abarca las más de 5.000 editoriales que hay indexadas en Scopus. Es transparente. Nosotros vamos a poder ver qué hay detrás de esos números. Vamos a poder analizar los documentos. ¿Sí? Y también es actual, ya que se actualiza mensualmente. Vamos a estar hablando también de Mendeley. ¿Sí? ¿Alguien conoce Mendeley? ¿Ya lo utiliza? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? Bien. Perfecto. Mendeley es el gestor de referencias de Elsevier. Sí nos ayuda a ordenar un poco la información que tenemos en la computadora. Ahora, desde Scopus nosotros podemos alimentar Mendeley. Lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer de manera masiva. Todo esto lo vamos a ver en la parte práctica. De manera masiva, yo hago clic en All. Me va a decir si quiero ingresar en Mendeley todos los registros encontrados o los registros de la página. Y después al hacer clic en Cyber Export, no solamente lo voy a poder mandar a Mendeley, sino que lo voy a poder mandar también a RefWorks o exportarlo en formato RIS, que es el formato que utilizan en Node y Sotero, por ejemplo. Cecilia, bien, utilizando Sotero podés exportar desde Scopus. ¿Sí? Es simplemente elegir la opción RIS, el formato. Después lo vamos a ver en la parte práctica, pero también vas a poder exportar para otros gestores de referencias. Elijo el formato y simplemente tengo que elegir Export. Entonces me va a generar el archivo en formato RIS. También lo puedo hacer de manera individual, tanto de la página principal, donde puedo elegir uno solo o varios registros. Y voy a hacer clic en Guardar en Mendeley, Save to Mendeley. O puedo abrir el documento y también lo puedo exportar a Mendeley. Ahora, ¿qué pasa? Estas son las referencias. Estos son los abstracts, los resúmenes. ¿Qué pasa si yo quiero exportar el documento completo? Como dijimos, Scopus nos brinda acceso al documento completo, siempre y cuando sea o de Open Access o parte de la suscripción. Esto también lo vamos a ver en la parte práctica. Gracias al web importer que tiene Mendeley incorporado, yo voy a poder incorporar información de cualquier editorial. No solo editorial, sino de cualquier página. Ya sea un diario, una revista, de cualquier lado. Ahora siempre tengamos en cuenta la utilización de fuentes confiables. A fuentes confiables, datos confiables. A veces pasa que me contactan y me dicen, no, porque a Mendeley no funciona, porque en el título de la obra tengo el nombre del autor, en el nombre del autor tengo la fecha de publicación, en la fecha de publicación tengo la editorial, el metadato es un desastre. Bueno, lo primero que hay que preguntar siempre es, ¿De dónde salió esa información? Entonces, cuando la página no es una página muy confiable, no tiene editoras responsables, no tiene un equipo detrás, bueno, va a pasar eso. Si vamos a utilizar editoriales confiables, como Elsevier, Nature, Springer, Wiley, etc., bueno, vamos a obtener metadatos confiables. Haciendo clic en el web importer, va a aparecer esta ventana, donde me va a dar la opción de descargar incluso el PDF si está disponible. ¿Por qué? Porque Mendeley también me permite la gestión, el manejo de documentos completos en formato PDF. ¿Por qué formato PDF? Porque no se puede modificar. Entonces, si el PDF está disponible, elijo la referencia o las referencias que quiera, y desde ahí voy a poder exportarlo directamente a Mendeley. Otra cosa que vamos a encontrar en Scopus, también son los repositorios de datos o repositorios de información. ¿Cómo empezaron a surgir estos depósitos, estos repositorios? Cuando nosotros leemos un documento, un artículo, un libro, etc., lo que estamos leyendo es la interpretación de un investigador, de una investigadora sobre un resultado. Se compraron equipamientos, se compraron reactivos, se contrató gente, se realizó el experimento, hubo un resultado, se documentó y se escribió algo al respecto. Pero es una interpretación. ¿Qué pasa? El objetivo, hasta hace un tiempo, era simplemente publicar el documento, publicar el artículo, aparecer en las revistas, bueno, perfecto. ¿Y qué pasaba? Toda esa investigación tenía un costo para la institución. Se pagaron sueldos, se compraron equipos, se compraron reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información o se descartaba o se la llevaba el investigador o desaparecía, nadie la resguardaba. Cuando las instituciones empezaron a ver que detrás de esos experimentos había una inversión y había una necesidad de resguardar esa información para posterior análisis, bueno, se empezaron a crear estos repositorios. En esos repositorios vamos a encontrar todo tipo de información en un formato digital, por supuesto, como ven ahí vamos a encontrar cuadros de Excel, imágenes, documentos, textos, presentaciones, diapositivas, audio, video. ¿Para qué? Para posterior análisis. Todo lo que está en estos repositorios es información adicional al documento. Vamos a ingresar en este repositorio, vamos a ver qué tipo de información hay disponible y está libre para utilización. Y cuando la descargamos, por supuesto, la vamos a estar descargando con los metadatos para poder citarla de manera correcta. ¿Qué instituciones tienen este tipo de repositorios disponibles a través de Scopus? Bueno, algunas son, por ejemplo, el Instituto Smithsonian, la Universidad de Princeton, Cambridge, Harvard, el Departamento de Espacio de Washington. Algunas de esas instituciones han ido creando estos repositorios. Y fundamentalmente también Scopus es una herramienta de análisis. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener un resultado, y vamos a poder analizar ese resultado. Vamos a poder ver qué hay detrás de ese número. Hay plataformas que hacemos una búsqueda, nos dan un número y listo. Ya está. No tenemos más información. Acá sí vamos a poder ver qué hay detrás de ese número. Porque ese número nos habla, nos dice un montón de cosas que vamos a poder encontrar. Vamos a poder analizar citas. Vamos a hacer una búsqueda de un artículo con citas y vamos a ver qué información está disponible desde Scopus. Por ejemplo, yo soy un investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, y la universidad quiere hacer un programa de intercambio con, por ejemplo, no sé, la Universidad Pompeu Fabra, o la Universidad Complutense de Madrid, ya que tenemos a un colega de esa ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en contacto con ellos? Porque les enviamos correo y nos responden muy amablemente, pero no tenemos un respaldo, no tenemos una base sólida sobre la cual pararnos para generar un intercambio, para captar el interés. Entonces, analizando las citas de nuestros investigadores, vemos que la Universidad Complutense de Madrid está citando mucho a nuestros investigadores. Entonces, por ejemplo, les ofrecemos enviar a esos investigadores que están siendo citados por la universidad, o que vengan a ver cómo trabajamos, o armar algún tipo de trabajo en conjunto, pero parados ya sobre un respaldo, sobre una base mucho más sólida. Vamos a analizar el perfil de autor, también, importantísimo, ¿sí? ¿Quién es un referente y por qué? Vamos a estar viendo algunas variables ahí. Y también vamos a estar comparando publicaciones. ¿Cuál es la publicación que más me conviene? ¿Cuál es la mejor publicación para que yo pueda mandar mi trabajo a ser publicado? Y cuando hablamos de análisis, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar analizando, por ejemplo, los documentos que tiene Argentina indexados en Scopus. Y a partir de ahí vamos a poder hacer todo tipo de análisis. Vemos que, por ejemplo, tiene 271.000 documentos desde 1849. ¿Eso qué quiere decir? Que el documento más antiguo, indexado en Scopus, con afiliación a Argentina, es de 1849. ¿Sí? Hasta el 2020. ¿Por qué hasta el 2020? ¿Sí? Y no 2021. Porque si alguno se fija en Science Direct, a veces aparecen estos articles in press. ¿Sí? Estos documentos que van a ser publicados. Bueno, una de las condiciones que tiene que tener cada documento para estar en Scopus es que tiene que estar publicado. ¿Sí? Entonces el último año siempre va a ser el año en curso. ¿Sí? Recuerden que todo lo indexado está publicado. No todo lo publicado está indexado. Y de 1849 al 2020 Argentina indexó 271.000 documentos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un análisis de tiempo de los últimos 20 años. Y fíjense cuántos documentos indexó Argentina. 206.000. Estamos hablando de más de el 75% de los documentos. Argentina los indexó en los últimos 20 años. Y es importantísimo tener este dato y lo vamos a poder hacer con cada disciplina, con cada institución, con cada país. ¿Por qué? Para saber cuál es el impacto de la producción científica en un periodo de tiempo determinado. Elegimos los últimos 20 años como podríamos haber elegido en los últimos 10, los últimos 5, etc. Pero lo importante es esto, ¿no? Saber que de 1849 al 2020 se indexaron 271.000 documentos. En los últimos 20 años, 206.000. Acá tenemos, por ejemplo, la producción del CONICET, bueno, la Universidad de Buenos Aires y también el INTA. Ahora también vamos a poder hacer incluso análisis por autor. ¿Sí? Vamos a poder ver, por ejemplo, quién es el autor con afiliación argentina. De CONICET, por ejemplo, con mayor cantidad de documentos indexados. A ver, tenemos una consulta. Ahora vamos a las preguntas, Jorgelina. Después de la presentación vamos a ver todas las preguntas. Vamos a ver los documentos por afiliación. Eso quiere decir por institución. Y también vamos a ver los documentos por área. Y es importante hacer este estudio, el estudio de los documentos por área. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, queremos saber quién es el referente en nuestra institución sobre un tema determinado. ¿Por qué? Porque se está armando un congreso internacional, un congreso nacional. Queremos mandarlo a alguna institución para que se perfeccione. Queremos que traiga nuevas ideas para la carrera o para alguna materia en especial. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder impulsar de manera correcta y con respaldo académico en las áreas y a los profesionales correctos. De nuevo, esto se puede hacer con cada una de las áreas. Y acá hicimos un análisis de autor. Como ven, arriba Scopus siempre nos va a ir dando el camino de la búsqueda que hicimos de lo más general a lo más particular. Entonces, hicimos una búsqueda por afiliación argentina y por CONICEL, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde 1961 hasta el 2020 y resultó ser que DOVA es la investigadora con mayor cantidad de documentos indexados. Es María Teresa DOVA, tiene 1.268 documentos, tiene más de 64.000 citas y un H-índex de 106. ¿Qué es el H-índex o índice H? Después lo vamos a estar viendo. Si alguien lo conoce, perfecto. Y también vamos a estar haciendo esto, el análisis de citas. Scopus, como trabaja con más de 5.000 editoriales, trabaja con mucha información, puede permitir esto, el análisis de citas. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a encontrar el documento más citado y supongamos que es un documento mío. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver quién me está citando. Entonces, acá vamos a hacer el análisis de las citas. ahí tengo la cantidad de documentos que estoy analizando, que estoy investigando, a qué documento pertenece. Y veo, por ejemplo, que este documento, que es de 1979, fue citado este año también. O sea, el documento tiene más de 40 años y sigue siendo vigente. Entonces, eso también a nosotros nos da la pauta de lo que es el impacto en una publicación y lo que es tener un documento considerado referencial. Porque es un documento de más de 40 años sobre anticuerpos. ¿Sí? Sigue siendo citado hoy en día. Bueno, tiene su reconocimiento. Al hacer clic en Analyze Search Results, que es lo que vamos a estar haciendo después, veo, por ejemplo, cuándo fue empezado a citar. 1980. El documento fue publicado en 1979. en 1980 empezó a recibir citas y tuvo su pico en 1996. Y ahí vemos cómo a pesar de haber ido cayendo la cantidad de documentos indexados en Scopus que citan a este documento, a pesar de haber ido cayendo, bueno, ha tenido también su impacto. Habíamos dicho que este era mi documento. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, cuál es la publicación que más documentos indexados tiene sobre mi documento, quiénes son los autores que más me citaron, cuáles son las instituciones o incluso los países. ¿Sí? Y ya, para ir terminando esta presentación teórica, después vamos a ir a las preguntas y vamos a pasar a la parte práctica. No quería dejar de mencionarles Orkid, Worsit, no sé si escucharon hablar de esto, si saben de qué se trata. ¿Sí? ¿Vanessa sabe? ¿Alguien más? Si alguien sabe o no sabe. Bien. Dejo un documento. Este es el momento de hacer las preguntas. ¿Sí? Si hay algo que no sepan, hagan la pregunta porque por ahí también es la misma pregunta que tiene un colega, un compañero y nos podemos ayudar entre todos. Para quienes no lo conocen, Orkid, Worsit, quiere decir Open Researcher and Contributor ID. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los libros tienen su código de identificación, las publicaciones, las revistas tienen su código de identificación, ahora hasta los artículos tienen su código de identificación, su DOI. ¿Quiénes no lo tenían? Los investigadores. ¿Sí? ¿Y a quiénes les cambia el nombre? A los investigadores. ¿Sí? Yo soy Gabriel Maruca, pero puedo ser Maruca Gabriel, Maruca G, Gmaruca, GM, MG. Mi nombre, dependiendo la editorial y cuál sea el formato de los nombres, bueno, puede tener diferentes versiones y ni hablar en Chile o en España, donde tenemos gente en esta sesión, donde se utiliza el apellido Materno también. Entonces, más combinaciones todavía. ¿Qué pasó? Un grupo de investigadores decidió crear lo que se considera un identificador digital persistente. ¿Sí? Algo así como un root en Chile, un DNI en Argentina, un número de identificación permanente para los investigadores. ¿Para qué? Para que no pierdan visibilidad de su trabajo. ¿Sí? Supongamos que nos queremos postular para un subsidio, para un premio, para un puesto, para un concurso, para lo que sea, y nos piden, por ejemplo, 30 documentos indexados en Scopus. Entonces, me postulo, yo tengo 35, les digo, sí, cómo no, busquen con mi nombre, van a aparecer los 35 documentos y con mi nombre, con Gabriel Maruca, aparecen por ahí 25, 28, no aparecen los 30. ¿Por qué? Porque yo tengo documentos con mi nombre, con mis iniciales, ¿sí? Tengo diferentes versiones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a todos mis documentos les asocio el ORCID, directamente no les tengo que dar mi nombre, sino que simplemente les voy a pedir que busquen con mi ORCID en Scopus, eso después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? No importa la cantidad de versiones que tenga mi nombre, como aquí vemos en Yehuda Schoenfeld, no importa la cantidad de versiones que tenga mi nombre, con mi ORCID voy a tener todos los documentos identificados. ¿Cómo asocio mi ORCID con mis documentos? Cuando mando el documento para ser publicado, las grandes editoriales, la mayoría de las editoriales ya está solicitando este tipo de datos, por el momento de manera optativa, ¿sí? Es gratuito, solo se tienen que meter en ORCID.org y ahí generar su documento. Y vamos a ver para qué me sirve indexar en Scopus, ¿sí? ¿Por qué la idea de estar indexado como investigador en Scopus? ¿Cuáles son los beneficios que me traen? Primero, visibilidad, ¿sí? O sea, a ver, todo lo que publique va a tener otra plataforma de exposición, ¿sí? Van a poder buscar, van a poder leer en todos lados. Por otro lado, análisis de citas. ¿Quién me está citando? ¿Dónde me están citando? ¿Sí? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué institución? ¿Y en qué publicación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ser un autor novel, como bien estaba explicando Adrián en un principio, y me están citando en una revista de alto impacto. Entonces, si yo el día de mañana quiero publicar en esa revista de alto impacto, bueno, ya tengo el antecedente de haber sido citado en esa publicación. Por otro lado, análisis de colaboraciones. Ahora vamos a ir a todas las preguntas, no se preocupen. Análisis de colaboraciones. Por ejemplo, como institución puedo ver cuál es la universidad, la institución, incluso hasta el país con el cual estoy colaborando de manera más activa y generar quizás un programa de intercambio. Y también, por supuesto, información comprobable. Todos los datos que están indexados en el Scopus son analizables, son auditables. ¿Sí? Es por eso que es una buena fuente de información. Le puedo dar seguimiento a un trabajo. Por ejemplo, escribimos una serie de documentos, una serie de artículos con la institución. Bueno, ¿cuál fue el impacto que recibieron? ¿Dónde nos están citando? Todo eso se puede hacer. Y también un mapeo. ¿Sí? Como para tener una idea del impacto y cuál es la distancia que recorrió nuestra producción científica. ¿Sí? Se produjo en Argentina, en Chile, en América Latina, llegó a Europa? ¡Wow! ¿Cómo? ¿A través de quién? ¿Quién lo empezó a citar? ¿Quién nos está ayudando? ¿Cuál es la institución de otros continentes que nos puede estar colaborando? ¿Sí? Recordemos que hoy en día, gracias a los medios modernos de comunicación, de publicación, ya no hay límites, ya no hay fronteras. Podemos estar colaborando a la distancia con gente de cualquier país del mundo, prácticamente. eso es importante también tenerlo mapeado, tenerlo visible. Bien. Paramos y vamos a ir a todas las preguntas que podíamos tener. Adrián, ¿vos tenés alguna ya a mano? ¿No? No, solamente por ahí una consulta que siempre nos hacen que es la gestión del ORSI. ¿Sí? Sí. Que entiendo que algunas veces la gestión del ORSI puede ser personal, pero también puede ser a nivel de institucional. Sí, si podrías explicar eso. Bien, buena pregunta. Justo la semana pasada estábamos teniendo una charla en Paraguay y surgió un referente en la investigación en Paraguay que es el señor Benjamín Baral y justo él tenía este problema, ¿no? Él había creado su ORCID y también distintas instituciones se lo habían creado. A ver, el ORCID en sí es un trámite gratuito y lo puede generar tanto en la institución a modo de protocolo, a modo de programa de identificación de investigadores, como ser también por ejemplo un requerimiento, entonces pedirle a los investigadores que generen su ORCID. Esto es independiente del Xavier, ORCID es una ONG, es una organización que no tiene relación con ninguna editorial de ningún tipo. Entonces, yo soy investigador, por ahí la institución me lo está pidiendo, lo genero, o mismo la institución ya al incorporar investigadores lo puede generar. Lo importante es generar uno solo. Lo importante es tener uno solo para que no se generen este tipo de conflictos. Pero, a ver, lo puede generar el investigador como la institución. Bien, estaban preguntando qué pasa si no encuentro mis documentos con mi ORCID en Scopus. Puede pasar que esos documentos o todavía no fueron publicados, entonces en Scopus no los levanta. Scopus trabaja con los metadatos que brindan las instituciones. En Scopus no se edita información, se hace reducción por pares y se ingresan metadatos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un autor, soy un investigador, tengo mi ORCID, tengo mis documentos publicados con este ORCID, pero no aparecen en Scopus. Pueden pasar varias cosas. Primero, puede pasar que los documentos fueron publicados en la revista, pero esa revista todavía no está indexada. Puede pasar que la revista no esté indexada en Scopus. Vamos a hablar de eso más adelante. Es importante tener eso en cuenta también. No porque esté publicado voy a estar en Scopus, sino que tengo que ser publicado en una revista que está indexada y que la revista, el año que publica mis documentos, tiene que estar indexada en Scopus. O puede pasar también que la revista esté indexada, que el artículo está publicado, está todo en orden, pero esa información todavía no se encuentra disponible. Es el caso de Andrés. Y Mariano Troiano también pregunta si, creo que lo comentaste, pero volviendo a repetir, si Scopus solo tiene revistas open access o solamente por suscripción. Bien, Scopus tiene todo tipo de publicaciones. Hay tres tipos de publicaciones que están disponibles tanto en Scopus como en Sound Direct, que son publicaciones 100% open access, publicaciones 100% por suscripción y publicaciones híbridas. Esas publicaciones híbridas son las que tienen artículos por suscripción y por open access. No es que solamente en Scopus se dan publicaciones o por suscripción o de open access. Está todo tipo de publicación. No es un requerimiento, por ejemplo, ser o 100% de suscripción o ser 100% de open access. Cualquier tipo de publicación puede estar. En el caso de Andrés y de Mariano, ¿me habías dicho? Sí, Mariano, pero ya no. Que tienen los documentos publicados en una revista que está indexada y no aparece. Bien, en ese caso lo que puede pasar es que la revista fue enviada y todavía no está indexada en Scopus. Después, si quieren, me pueden escribir, no pueden escribir y mandar esos comentarios, esos reclamos. Y si no, por supuesto, ustedes como autores pueden contactarse también con el área de soporte de Scopus para saber qué pasó. Tenemos más preguntas. ¿Los artículos viejos que yo incorporé manualmente a Orkid los encuentra Scopus al indexar o podemos incorporar manualmente a Scopus? Buena pregunta, Rafael. Tengo documentos viejos, que en ese momento no existía el Orkid. ¿Los asocié con Orkid? ¿Los puedo asociar? Sí, Rafael. Tengo a mi colega que está ahí, ella es la especialista en este tema de cosas. Por favor, contactate conmigo o con Adrián para ver cómo se puede hacer. Se puede hacer. Tengo una consulta cuando en el análisis seleccionamos territorio a qué hace referencia. ¿Al lugar donde pertenece el investigador o al lugar donde se publicó el artículo o donde más se citó? Buena pregunta, Juliana. Cada vez que nosotros estamos hablando de un territorio, hablamos de la afiliación. ¿Sí? Nosotros, en realidad, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de dónde más se citó. Eso se puede analizar, por supuesto, pero cuando elegimos territorio, hablamos de el país o ciudad. En realidad, siempre se hace referencia al país. ¿Dónde se colocó ese país como afiliación? ¿Sí? Es uno de los datos que se levantan. Para hacer consultas que vimos, debemos crear una cuenta de Nescopus referenciada a la universidad que hicimos el doctorado. No necesariamente, o sea, Rafael, ustedes pueden tener acceso, ya sea por vía institucional, por ejemplo, en el caso de Chile o España, también Colombia, tienen acceso institucional. Si quieren crear la cuenta de Nescopus, ahora eso lo vamos a ver. Si tienen correo institucional, como dijimos al principio con Adrián, van a poder obtener el acceso remoto, pero si ya tienen acceso a Nescopus, ya sea por la universidad o no, la cuenta la pueden tener con cualquier correo. No es necesario. Hay una pregunta de Yanni Rincon que dice si Nescopus indica ResearchGate y Blue Bonds o alguno de los otros similares. No. Nescopus trabaja con información de las revistas, no de otras plataformas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que está Adrián en la Universidad de Cuyo, él está a cargo de la edición de varias revistas, las quiere indexar en Nescopus, las manda y ahí sí van a poder ser indexadas. Todo lo que esté indexado en Nescopus pertenece a editoriales, comerciales, institucionales o universitarias. No hay información de otras plataformas. Nescopus solo tiene revistas Open Access o solamente por suscripción. eso ya lo respondimos. Si tengo publicaciones indexadas en revistas puedo inscribirlas o pasarlas a Scopus. Pregunta Fidel. Fidel, entiendo que quizás tenés publicaciones indexadas en otras plataformas. ¿Sí? Bien. No se puede pasar información a Scopus. Por ejemplo, a veces preguntan si si yo puedo publicar mi tesis en Scopus y la puedo indexar. no así directamente. Si lo que tenemos que hacer por ejemplo es mandar esa tesis a que sea publicada en una revista, esa revista tiene que estar indexada en Scopus. A ver, Hilda pregunta, ¿entrán en Scopus encontramos todos los requisitos para que se incorpore una revista de la facultad? No. Eso lo vamos a ver después, Hilda. De hecho, con Adrián también tenemos una charla que es en Scopus intensivo, pero ya más para el lado de la indexación. De todas maneras les voy a mostrar al de la charla una página en la cual pueden ingresar quienes estén interesados en indexar una publicación en Scopus. María Gabriela pregunta, ¿cómo corregirse en Scopus cuando se han juntado una misma persona a las publicaciones de dos personas que se llaman igual? Bien, eso se puede hacer, se llama Search Author Matches, eso lo vamos a encontrar en Scopus y después lo vamos a ver en la parte práctica. Bien, María dice, hay un problema con el acceso remoto a los correos institucionales de Conicet. Conicet tiene diferentes dominios, María, tiene arroba conicet, arroba un cuyo punto conicet, mandame un correo con el dominio de tu correo porque Conicet tenía varios dominios incorporados, igual no es que es automático el acceso, sino que hay que hacer dos pasos previos, pero es muy sencillo. Una vez que nos registramos en Science Direct con la email institucional, ¿cómo te doy el IP para poder acceder a todo el material? Bien, Vanessa, cuando están registrados en Science Direct el tema es ir abajo donde dice Remote Access, es registrar ese correo simplemente y después registrarse en Science Direct y en Scopus para poder ingresar. El tema de los matches con el mismo nombre. Ahora lo vamos a ver eso, Magali. Bien, perfecto, ¿no tenemos más preguntas hasta ahora? A ver, Paola, si ya cuento con una cuenta de Mendeley y Scopus, pero las mismas no se han hecho con cuentas institucionales, ¿es posible registrarse con el mail institucional? Sí, Paola, te podés registrar con el correo que quieras. Lo importante, por ejemplo, en el caso de Mendeley es, por ejemplo, no tener las dos cuentas activadas, porque lo que uno cree que tiene una cuenta por ahí está en la otra. Lo que podés hacer es dar de baja una cuenta, ¿sí? Tengamos a consideración que si yo me registro en Science Direct en Scopus y en Mendeley con el mismo correo, ¿sí? Lo que va a pasar es que las tres plataformas van a empezar a interactuar. Entonces, por ejemplo, todo lo que busquen Science Direct como en Scopus va a repercutir en Mendeley, ¿sí? Y después, bueno, tenemos una charla también de Mendeley con Adrián que hemos hecho y podemos repetir si no hay problemas y si hay interesados, en donde, por ejemplo, Mendeley basado en mis patrones de búsqueda de Scopus y Science Direct me recomienda documentos, me recomienda personas. Perfecto, Claudia. Bien, les pido que por favor me manden un correo con sus inconvenientes acá como para poder tener un registro. Si tengo Orchid pero con una cuenta que no es institucional que haga un problema asociado con Scopus, no, Mariano. El Orchid es personal, vos podés tener tu Orchid con tu correo personal y a ver, ¿qué pasa? Una cosa es Orchid y otra cosa es el Scopus ID. ¿Sí? El Scopus ID se crea automáticamente cuando tenemos dos o más documentos indexados en Scopus. ¿Sí? El Scopus ID se crea automáticamente por Scopus. Yo, como identificado, lo puedo modificar y puedo agregar esa información. Adrián, ¿querías decir algo? No, no. Era justamente lo que estaba preguntando Mariano sobre el tema de Orchid. Es unívoco, así que por más que lo podés gestionar, como decís vos, lo podés gestionar solo, lo podés gestionar la universidad. Exacto. Sí, exactamente. Y Luciana, yo estoy comenzando mi doctora y participo en una investigación de ciencia y técnica. ¿Puedo investigar y registrarme para recabar información de dichas plataformas? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, el tema del registro, como vamos a ver, no implica tener acceso a más o menos información. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a ver en Scopus, lo puedo hacer registrado o no. El tema de registrarme, en realidad, lo que me va a dar es una experiencia un poco más completa desde el punto de vista de acceso a otras opciones que ahora vamos a ver. Bueno, y ahí ya ponen los datos del artículo, ¿sí? Lo que tienen que pedir es el artículo. Si tuvieran el DOI, es mucho más fácil porque pueden, solamente poniendo el DOI, ¿sí? Mándan esa información y el agente de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica busca ese material, ¿sí? Bien, aclaremos para quienes no conocen o no saben lo que es el DOI, habíamos dicho que ORCID era el código de identificación de los autores, ¿sí? El DOI es el código de identificación de los artículos, es un dato relativamente nuevo, ¿verdad, Adrián? O sea, hace poco que se está implementando relativamente, o sea... en realidad esto estaba implementado, pero bueno, ahora con el tema de lo que es esta cuarentena que estamos viviendo, ¿sí? Se ha puesto como un servicio esencial y la verdad que está cumpliendo muy bien, ¿sí? En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, si requirieran más de un artículo, yo siempre les indico que se contacten con la persona, la coordinadora o la directora o el director de la biblioteca de su facultad y ellos le harían una búsqueda específica de esos artículos que están necesitando. Exacto. El DOI es el código de identificación del artículo, del documento, ¿sí? Es uno por artículo, es un código único. Entonces, como bien decía Adrián, ¿qué pasa? Si tengo el DOI, no necesito ningún otro dato porque esa es la dirección única de ese artículo. Si yo busco por título, bueno, por ahí pueden aparecer algunos documentos que tengan un título similar o parecido, pero el DOI es único para cada artículo. Antonella, el tema de Mendoza con ICET. Bien, después vamos a ver el tema del ingreso, ¿sí? No se preocupen. DOI tiene más de 8 años, es para documentos en artículos o capítulos de libro. Gracias, Janine, por el dato. Bien, sí, bueno, es relativamente nuevo si tenemos en cuenta que ISCN e ISBN tiene más años, pero buen dato, 8 años y es para artículos y también para capítulos de libros. Gracias. ¿Ahora están todos viendo Scopus? Sí, sí, te está viendo ahí. Sí, bien, perfecto. Ahora vamos a estar viendo todo sobre lo que estuvimos hablando, ¿sí? A ver, vamos a una preguntita. Bien, perfecto. Lo primero que voy a hacer también es abrir esto, Compare Sources. Eso lo vamos a ver después. Eso nos va a servir para comparar publicaciones. No se preocupen, después lo vamos a estar utilizando. ¿Qué pasa? Ahí está. Bien, para quienes conocen Scopus, para quienes no lo conocen, esta es la página de búsqueda. Es bastante sencilla, es bastante limpia. Vamos a, perdón, vamos a responder esta pregunta que es rápida. Irma, el DOI para mi artículo te lo da la editorial. ¿Sí? Uno no lo genera, sino que lo genera la publicación, lo genera la editorial. Una vez que el artículo está publicado, va a tener su DOI. Yo puedo buscar por documento, palabra, frase, por autor, por afilación, ya sea país, ciudad o institución, y puedo utilizar búsquedas avanzadas. Si hago clic en búsquedas avanzadas, me va a dar la posibilidad de utilizar operadores boleanos. Son estos tres, and or or not. Quienes lo conocen, por favor, aporten su experiencia, su conocimiento. Si yo me paro, sin hacer clic, me dice para qué utilizarlos. ¿Sí? Y en qué momentos. No recomendamos utilizarlos si no somos usuarios expertos. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Si no lo estoy utilizando de manera correcta, puedo dejar mucha información de lado, o puedo estar agregando información que no me va a servir para mi investigación. ¿Sí? Nosotros siempre recomendamos ir de lo general a lo particular cuando hacemos búsquedas en Scopus. esto registrado, por eso tengo aquí mis iniciales, puedo ir a mi tablero de control. En el tablero de control voy a tener un registro de todas las acciones que hice en Scopus en cuanto a reclamo por el tema de autores, reclamos de problemas, etc. Self-searches, yo puedo guardar búsquedas. ¿Sí? Suponamos que estoy trabajando con un investigador un poco más experto, hacemos una búsqueda con operadores boleanos, nos dio un muy buen resultado, la quiero guardar como estoy registrado, la voy a poder guardar y también puedo generar alertas y ahora vamos a ver cómo se hace. A ver, tenemos un comentario. Son muy útiles las búsquedas con OR y AND O 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 descartamos el valor que puede tener la utilización del operador boleanos, simplemente tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos, ya que, bueno, a veces podemos o incorporar información que no nos sirve o dejar información de lado. Vamos a buscar por documento y vemos aquí a la derecha que hay una flecha y nos da otras opciones. ¿Se puede optar por IDOMA Español? Muy buena pregunta, Nadia. Ahora vamos a explicar cómo hacer las búsquedas. ¿Se puede lanzar el perfil de Orkid con el perfil de usuario de Scopus? Sí, Andrés. Estaban preguntando por el tema de las búsquedas. Nosotros siempre vamos a hacer las búsquedas en Scopus en inglés. ¿Por qué? Porque los textos se indexan en inglés. ¿Qué quiere decir indexar? Como ya hemos dicho, ingresar a la base. Título, abstract y palabras claves siempre van a estar en inglés y ahora vamos a ver cómo encontrar información en español. Si hago clic en la flechita me va a aparecer este menú de opciones en las cuales buscar la palabra o palabras que estoy buscando para documentos. Si voy al final voy a encontrar Orkid, el código del que estábamos hablando o mismo DOI. ¿Qué pasa? ¿Voy a poner All Fields? ¿Voy a poner todos los campos? No. ¿Por qué? Porque si pongo todos los campos me va a buscar la frase o palabra en absolutamente todos estos campos. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa? Vamos a hacer una búsqueda. ¿Sí? Vamos a poner Antibodies, Anticuerpos y lo vamos a buscar siempre en el título, en el abstract y en las palabras claves. ¿Por qué? Porque son los sectores del documento en donde me interesa que aparezca esta palabra. ¿Por qué? Porque si yo quiero que aparezca en el cuerpo, lo puedo buscar en el cuerpo. Ahora, ¿Qué pasa? Tengamos en cuenta que me va a buscar todos los documentos en donde aparezca la palabra Antibodies en el cuerpo del documento y por ahí me puedo encontrar con muchos documentos que hablé sobre los beneficios del chocolate en los anticuerpos y no es información que me sea de mucha utilidad. ¿Sí? Entonces, voy a buscarlo en el título, en el abstract y en las palabras claves. Lo voy a buscar siempre en inglés. ¿Por qué? Porque título, abstract y palabras claves van a estar siempre en inglés. Ahora vamos a ver cómo encontrar información en español o en otros idiomas. ¿Sí? Ejecutamos la búsqueda. Tenemos 1.478.000 documentos. ¿Sí? Acá siempre va a aparecer el camino que estamos haciendo en nuestra búsqueda. En este caso solamente buscamos Antibodies. A medida que avancemos y vayamos agregando filtros van a estar apareciendo acá. Como estoy registrado puedo guardar esta búsqueda y puedo generar una alerta. ¿Sí? Ahora, esta alerta tiene algunas características. Yo le puedo cambiar el nombre, puedo agregar correos para agregar los correos de todos ustedes. ¿Sí? Y le puedo poner frecuencia mensual, semanal. Si le elijo frecuencia semanal puedo elegir el día. ¿Sí? Y puedo ponerle también frecuencia diaria. Frecuencia diaria. ¿Por qué frecuencia diaria? Como dijimos, Scopus indexa más de 5.000 editoriales más de 38.000 revistas. Entonces, alguna en algún momento va a estar indexando algo. Entonces, me va a llegar un correo diario ¿sí? Con esa información. Como habíamos dicho también, Scopus me da la posibilidad de acceder a textos completos, ya sea o de Open Access, ¿sí? Más de 300.000 documentos de Open Access, o, como bien estaba explicando Adrián, a través de las publicaciones a las cuales suscribe la institución. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, los últimos 10 años de investigación. Si yo clico en View All, lo que va a pasar es que me va a aparecer el registro más antiguo indexado en Scopus. ¿Sí? No el más antiguo del mundo, no el más antiguo publicado, sino el más antiguo indexado en Scopus es de 1886, tiene 134 años. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que a partir de 1910 se empieza a indexar de manera regular. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí tener información de 1910? Bien, supongamos que quiero hacer una línea de tiempo. ¿Sí? Entonces estoy estudiando este tema, armo una línea de tiempo década a década y voy a poder ver, por ejemplo, cuáles eran las instituciones que más indexaban, quiénes eran los autores que más indexaban, cómo se trataba el tema, cuáles eran las palabras que se utilizaban en ese momento. ¿Sí? De vuelta, a ver, no pensemos en esto como una herramienta más, sino como una herramienta que nos puede brindar mucha información. ¿Sí? Entonces, pensemos que si quiero hacer una línea de tiempo sobre anticuerpos, en este caso, lo podemos hacer sobre cualquier tema, quiero hacer una línea de tiempo sobre anticuerpos y quiero buscar información década a década, no sé en cuántas otras plataformas vamos a encontrar información con el respaldo y el rigor científico que vamos a tener en Scopus. ¿Sí? Entonces, yo puedo elegir 1910 a 1919, analizar esa década, ¿sí? Ver la cantidad de publicaciones, la cantidad de textos indexados, etcétera. Lo mismo, 20 al 29, etcétera. ¿Sí? Acá voy a tener el top 10 de autores, ya vamos a volver a eso. Las áreas, ¿sí? Porque por ahí a mí me interesan los anticuerpos, pero miren, tenemos ingeniería. Entonces, ingeniería, hay que ver de qué manera, sobre qué hablan cuando se indexan documentos sobre anticuerpos en ingeniería. Tipo de documento y al final de todo tenemos el filtro de idioma. ¿Sí? ¿Por qué tenemos filtro de idioma? Como les había dicho hace un ratito, título, abstract y palabras claves se indexan en inglés, en Scopus. ¿Sí? O sea, que son ingresadas en inglés. Pero, ¿qué pasa? El cuerpo del documento está en el idioma que quiera el autor. ¿Sí? Puede ser español, portugués, bueno, japonés, polaco. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo vemos bien claro. El título está primero en inglés y después está en español. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este documento yo lo abro, el título va a estar en inglés y después en español, el abstract va a estar en inglés y después en español y las palabras claves van a estar en inglés y después en español. Pero el cuerpo del documento va a estar en español. ¿Sí? Ahora, fíjense también la cantidad de documentos que hay en español, 12.187 y cuántos hay en inglés. Entonces, no descartemos buscar en inglés, hoy por suerte contamos con programas que traducen en simultáneo con muy buena calidad. Así que, si bien está bueno leer, investigar y dar visibilidad a investigadores que publican en nuestra lengua, bueno, también tenemos que tener en cuenta que muchos referentes publican en inglés. Les había dicho que tenemos acceso a datos adicionales. Ahora veamos este dato. Yo tengo 1.478.000 documentos sobre anticuerpos y acá tengo 49.115. Eso quiere decir que 49.115 documentos que están indexados en escopos tienen datos adicionales. ¿Sí? Acá tenemos ese mismo resultado. En cuanto a áreas temáticas, un artículo puede ser clasificado en más de un área juliana. En realidad, no depende del documento, depende de la publicación. Hay publicaciones que son específicas o multidisciplinares. No depende tanto del documento sino de la publicación. Eso después lo vamos a ver. Es buena pregunta. Vamos a ver revistas que caen en más de una categoría. Ahora los vamos a ver, Gonzalo. Los datos adicionales son los datos que están en el repositorio de información. Habíamos dicho que los repositorios de información son estas nubes donde se almacena información adicional al documento publicado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este documento X con cuadros, fotos, etcétera. Acá nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, información adicional a ese documento que no fue publicada en su momento. Entonces, por ejemplo, yo solamente quiero imágenes de anticuerpos, pero quiero imágenes de anticuerpos humanos. Y lo voy a buscar acá. Esta búsqueda no sufrió modificaciones, sigue igual. Yo acá en Mendeley Data, en los repositorios, busqué anticuerpos humanos. Ya filtré por imágenes. ¿Sí? Tengo 2659. Y acá me aparece ese mismo resultado. Puedo agregar también videos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es estos documentos están indexados en Scopus. ¿Sí? Con, si son de acceso abierto, voy a tener acceso al texto completo, si no, solamente al abstract. En el caso que tenga acceso completo, voy a poder ver los gráficos, etcétera, que hayan incluido en la publicación del documento. Pero yo acá también voy a tener datos adicionales. Vamos a ver si encontramos alguno que tenga los gráficos. Yo incluso hasta puedo elegir el repositorio. Solo quiero de Mendeley Data o de Synodo, etcétera. ¿Sí? Por supuesto que cuanto más específica la búsqueda, cuanto más específica, menos opciones voy a tener. y cuanto más general, más opciones de documentos. Ingresando vamos a tener acceso a esos datos. Les habíamos dicho que, bueno, como Scopus indexa más de 5.000 editoriales, yo tengo muchos datos por los cuales ordenar mis registros. ¿Sí? El más nuevo, el más viejo, el más citado, el menos citado. Siempre yo utilizo el más citado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es este ejemplo que les había mostrado de 1979. Más de 40 años, más de 43.000 citas. Es un documento de Open Access, está aquí aclarado, entonces puedo tener acceso al documento completo. Tablas o cuadros que son adicionales al artículo. Exactamente. Sí. Pueden ser cuadros que hayan quedado de lado y sean explicados en el documento. Exactamente. Acá estoy analizando esas 43.000 citas. ¿Sí? Como habíamos dicho, también lo están citando en el año en curso. Tengo acceso, por ejemplo, a quién es el autor que más lo citó, en qué área, en qué artículo. Todo esto es un análisis del artículo. ¿Sí? De las citas del documento. Eso lo vamos a ver más adelante, Rafael. Eso lo vamos a ver. Sí. Cómo filtrar las publicaciones de alto impacto. ¿Sí? Entonces, yo soy el autor de este documento. Puedo analizar estas citas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero ver cuál es la institución desde cuál es la que más me están citando. Entonces, simplemente tengo que ir aquí, a documentos por afiliación. ¿Sí? Habían preguntado antes si por territorio era país. Bueno, sí, es por país y yo puedo hacer por institución. Nos deben quedar una media hora, 40 minutos más, Romina. Entonces, por ejemplo, veo que esta es la institución que más veces me citó. Lo mismo que estas, etc. Ahora voy a analizar esto. Voy a analizar este resultado. Antes, vamos a incorporar información en Mendeley. Como les había dicho, se puede hacer desde acá. Si hago clic en All, marca todos los registros. Si hago clic en la flechita, me dice todos los registros o los de la página. Si hago clic en All, no me va a incorporar 1.478.000 registros, sino que va a ir incorporando de a 500. ¿Sí? Entonces, como yo acá abajo puedo elegir hasta 100 registros por página, puedo hacer, por ejemplo, 100, y voy haciendo de a 5 páginas o 200, 2 páginas y media, etc. Puedo elegir o todos los registros o la página. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir la página y puedo hacer o clic en Save to Mendeley o en la flechita y había gente que utilizaba Sotero. ¿Verdad? Entonces, fíjense esto. Si yo elijo Mendeley, no puedo elegir datos adicionales. ¿Sí? Ahora, si elijo Exlibris o el formato RIS, sí. ¿Por qué? Porque Scopus no sabe cuáles son los datos que quiero. Como Scopus sabe cuáles son los datos que levanta Mendeley, bueno, no me deja elegir porque ya sabe los datos que se van a exportar a Mendeley. Las estadísticas corresponden solo a quienes indexan en Scopus. Roberto, no se publica, se indexa en Scopus. Se puede filtrar por H index, eso lo vamos a ver ahora, Magalí. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo ingresar de manera masiva o simplemente elegir, por ejemplo, los tres documentos más citados. Los puedo agregar a Mendeley, los puedo agregar en donde se le da. Lo mismo con el documento. ¿Qué pasa? Este es un documento de Open Access. ¿Sí? Tengo acceso al texto completo, pero ¿cómo accedo al texto completo desde Scopus? Simplemente tengo que ir aquí a More y hacer clic en View at Publisher y ahí me va a abrir el documento completo. Esto lo puedo mandar también a Mendeley y a cualquier gestor desde aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Como tengo instalado Mendeley y tengo el Web Importer, ¿Sí? Este documento completo de la PNAS es un texto que me interesa, es un texto súper referencial, está completo, ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es agregarlo a Mendeley. Hago clic en el Web Importer, ahí lo está abriendo, y me va a dar la opción de descargar el PDF si está disponible. ¿Sí? Si no mismo lo puedo descargar desde aquí. Entonces, me dice, está el PDF disponible, este es el documento principal e identifico otra referencia. Entonces, lo puedo mandar o a mi biblioteca o a alguna carpeta en donde yo esté juntando esta información. Quiero que lo mande a mi biblioteca, que lo agregue. Acá me dice que no encontró los PDFs de este otro documento. ¿Sí? No encontró el PDF, pero sí la referencia. Entonces, la referencia sí la voy a tener y el PDF de este documento. A ver. Ahí lo está agregando y mismo desde acá me va a decir, agrego el PDF y la referencia. ¿Quiero estar seguro de esto? Puedo hacer clic aquí en View Library y lo va a agregar. Santiago, ¿en qué sentido? No entiendo la pregunta. ¿En qué recomiendas exportar? ¿Formato? ¿Programa? ¿O qué? Acá descargó la referencia y acá descargó el texto completo y desde acá sé que descargó el PDF. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar de vacaciones, puedo estar en cualquier lado y puedo ir incorporando esta información. Gestores, yo solamente te puedo recomendar Mendeley, Santiago. Los demás dependen de la experiencia que tengan los demás, pero no puedo hablar de otros productos. ¿Sí? Mi recomendación es bajarlo siempre en CSV. ¿Sí? Ah, ¿en cuanto al formato? Claro, eso. Tener el Excel. Exacto. Exacto. Bien. Siempre bajarlo en CSV que viene como es, tabulado por comas. Exactamente. Quiere decir comas separated value, es una forma de descargar, acá lo tenemos. Si elijo formato CSV, como bien está diciendo Adrián, puedo elegir la información. ¿Sí? Entonces, si quiero toda esta información, lo puedo exportar y lo voy a tener. ¿Sí? Si no me interesa el ID de PostMed o, no sé, dirección de correspondencia, etcétera. Y ahí voy a tener todos esos datos. ¿Es posible exportar la cita al mismo tiempo de Mendeley Award? Nadia, eso es una pregunta para la charla de Mendeley. Te la voy a responder. Sí, se puede hacer. No lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar armando una charla de Mendeley con Adrián, pero sí, se puede. ¿Sí? Entonces, ya exportamos a Mendeley, ya vimos los registros más antiguos. Vamos a analizar resultados. ¿Qué es esto de analizar resultados? Tenemos acá un número. Este número nos habla, nos da información. ¿Sí? ¿Pero qué información? Bueno, ahora la vamos a obtener. Este gráfico nos muestra cómo se fue indexando información en Scopus sobre este tema. No necesariamente es la misma forma en la cual se fue publicando a nivel mundial. ¿Te acordemos? Esto nos muestra cómo se fue indexando en Scopus. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, hasta ahora, 2020, hay más de 15.300 documentos indexados. ¿Sí? Desde 1886 al 2020. Puedo ver cuál es la publicación que más documentos indexó, los documentos por afiliación, por país, las áreas, como ven, hay varias. Y los tipos de documento, sin ánimo, sin temor a equivocarme, esto va a ser artículos. ¿Sí? Fíjense cómo es que el artículo está cobrando muchísima, muchísima relevancia cuando hasta hace un tiempo la idea era publicar un libro. ¿Sí? Tengamos en cuenta que un artículo es más fácil de leer, es más dinámico, es más económico en el caso de que lo tengamos que comprar también. Vamos a buscar un referente. ¿Sí? Ahora, ¿quién es un referente? Un referente es alguien que tiene 2 millones de seguidores en Twitter, 3 millones de seguidores en Instagram, postea todo el tiempo, va a todos los programas de televisión. ¿Quién es un referente? Un influencer. Sí, claro, bueno, hoy está lleno de influencers y más todavía con estos temas. ¿Hay alguien que levantó la mano? Si tiene alguna consulta, por favor, la haga. Exactamente, ¿no? Un referente, es un referente, un influencer, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir? Desde Scopus nosotros vamos a poder elegir nuestro referente, pero con respaldo, ¿sí? Viene Adrián y me dice, mira, Gabriel, vamos a estar haciendo un congreso sobre este tema, ¿quién sería un referente a nivel mundial? ¿Quién sería un referente a nivel nacional sobre este tema? Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo me voy a meter en Google y vamos a buscar referente a nivel mundial sobre anticuerpos. Es lo primero que buscaría. Tengo solamente 10 millones de páginas para buscar, ¿sí? En un fin de semana las limpiamos. Y empieza con el pasaporte de inmunidad contra el COVID, cómo fue la cifra del coronavirus, pero en ningún momento me aparece un nombre, una lista, nada. Tengo 10 millones de páginas para buscar. Google Scholar. Google Scholar es otra buena plataforma. No sé si cuenta con revisión por pares o no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es 100% confiable esa información? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá voy a empezar a analizar estos autores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el respaldo de toda esta información. Si yo, acá dice que este autor tiene 1099 documentos, cada vez que yo ve que el cursor cambia de flecha a mano, yo puedo auditar esos documentos. Puedo saber si realmente el número que me está diciendo existe o no y no es algo colocado ahí. Ahora, pregunta para todos. ¿Un autor con 1099 documentos solamente es un referente? Sí, no, tal vez, depende. ¿Qué opinan? Tengo 1099 documentos indexados. ¿Soy un referente? Alguien dice sí, otros dicen no, depende del área, que sí, obvio, hay que dar las citas. Bueno, es una mezcla de todo. ¿Sí? Hay que estar citado, tiene que estar citado. En realidad, como bien dicen, ¿sí? Depende de muchas cosas. Yo tengo 5000 documentos indexados en Scopus y tengo 23 citas. ¿Soy un referente? No. ¿Sí? Bien, como índice Janine, citas índice H. Hay que ver dónde publicó. Bueno, eso, en realidad, a ver, si estamos indexados en Scopus, ya está, listo. Vamos a tener publicaciones con más visibilidad, con menos visibilidad, pero lo importante es estar indexado. Lo que les quiero demostrar con esto es que no solamente la producción es importante. No nos dejamos engañar por las luces de la publicación. A veces, incluso, hasta el autor con mayor cantidad de documentos indexados no es un referente. ¿Sí? Vamos a estar viendo cuatro, solamente cuatro variables. ¿Sí? Ustedes pueden ir agregando muchas más. Por una cuestión de números, vamos a ver el primero, que es el que más documentos indexados tiene. ¿Sí? A ver, damos más comentarios. Exacto. Bueno, el tema de las autocitas, eso lo vamos a poder ver también. Vamos a ver el primer autor. ¿Sí? Y es Julio Ajonfeld, tiene 1099 documentos. Si yo no supiera nada, diría, bueno, sí, este es el referente, sé que más documentos tiene. Ah, sí, ¿y qué más? Bueno, ahora te digo porque, bueno, voy a fijar en Scopus. ¿Sí? Vamos a estar viendo solamente cuatro variables, ustedes pueden estar viendo muchas más. Entramos. Lo primero que veo, que por ejemplo, no tiene Orkid. Y vean todas las versiones de su nombre que tiene. ¿Sí? Vimos la primera variable, producción, es importante, sí. También mencionaron citas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que escribir, ¿sí? No solamente tengo que estar indexado, sino que a la gente le tiene que importar. Si yo tengo 5.000 documentos indexados y tengo 23 citas, las 23 citas le pueden corresponder a mi esposa, nada más que me está haciendo un favor. Entonces, ¿qué pasa? 5.000 documentos tienen que tener una cantidad de citas interesantes detrás. En este caso, este autor, vimos que tenía 1.099 documentos, pero fíjense la cantidad de documentos que tiene en total. ¿Por qué? Porque escribe sobre otros temas. ¿Sí? Todos estos documentos tienen todas estas citas. Todos estos documentos tienen todas estas citas. Entonces, ¿qué pasa? El autor no solamente tiene producción, sino que también tiene citas. Tiene impacto, tiene visibilidad. ¿Sí? Entonces, vimos producción, vimos que tiene citas. Otra cosa que vamos a ver es H-Index, como ahí estaban mencionando muy acertadamente. ¿Qué es el H-Index? Índice H, índice de Hirsch. Es el impacto del autor. Más adelante vamos a estar viendo Sidescore y SNIP, sin embargo, que son medidores de impacto de las publicaciones. El índice H nos va a medir el impacto del autor. Ya se habla de índice integral. Ah, bueno. Bueno, gracias Janine. El índice H, ¿sí? No se calcula. No hay una cuenta, no hay un algoritmo. Como vemos, acá arriba puedo elegir las, excluir las autocitas. ¿Están prohibidas las autocitas? ¿Son buenas? ¿Son malas? En realidad, por supuesto que depende. ¿Sí? Uno de los filtros, una de las variables que analiza siempre Scopus, es el tema precisamente de la autocita. ¿Sí? Yo si escribo un documento, no puedo citar solamente mi obra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, escribo una serie de 10 artículos, bueno, en el primer artículo no me voy a citar, pero por ahí en el artículo 9 o en el artículo 10, sí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a otros capítulos de esa misma serie, ¿sí? O a otros libros. Entonces, ¿qué pasa? Puedo elegir, por ejemplo, excluir las autocitas. Exactamente, Magalí, cuando el trabajo tiene continuidad, sí están autorizadas las autocitas. Por ejemplo, se escriben una serie de libros, etcétera. ¿Sí? No es, no es, digamos, un tema muy, muy controversial. Ahora, ¿cómo es que llegamos a un H-Index de 111? ¿Todos me escuchan bien? Me están diciendo que se escucha abajo. No, subí el volumen, Jacqueline. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que este autor tenía 2.200 documentos indexados, ¿y cómo es que llega a un H-Index de 111? A ver, ¿se escucha perfecto? Bien, gracias. ¿Cómo es que llegamos a un H-Index de 111? ¿Sí? Bien, vamos a observarlo. ¿Sí? El H-Index directamente se observa. No se calcula, no se mide, nada, se observa. Estos documentos que vemos acá no están ordenados ni cronológica ni alfabéticamente, ¿sí? Sino por cantidad de citas. El primer documento no es el primero que indexó, no es el primero que publicó, nada, sino que es el que más citas tiene. El segundo es el segundo que más citas tiene y así. ¿Cómo llegamos a 111? Simplemente lo que vamos a ir viendo es qué documento tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. ¿Sí? Supongamos que armamos un cuadro de Excel, en una columna la cantidad de documentos, en otra columna la cantidad de citas que esos documentos que están indexados en Scopus recibieron en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Cómo lo sé? Porque el cursor pasa de la flecha a la mano. Entonces yo puedo auditar todos estos datos. ¿Este documento cuántas citas recibió? 114. Bien, perfecto. ¿En qué publicaciones? ¿En qué revistas? ¿Quién lo citó? Entonces todo eso lo puedo auditar. ¿Sí? Vamos a ir a la página principal y me van a decir 114 documentos que estoy buscando sobre este documento y poder, por ejemplo, cuando lo citaron, quién es el que más lo citó, fíjense que es el mismo. ¿Sí? ¿En qué área? ¿En qué idioma? Todos los filtros que estamos, todos los análisis que estamos haciendo los podemos hacer sobre cada documento. Entonces vemos que el documento que está en el puesto 111 tiene 114 citas. Tiene más de, más cantidad de citas que su posición en la lista. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando este documento reciba dos o más citas en publicaciones indexadas en Scopus va a tener un H-index de 112? Lo que quiere el autor, por supuesto, es que estos documentos que están aquí abajo empiecen a recibir más citas en publicaciones indexadas en Scopus para aumentar su H-index. ¿Qué pasa si estos documentos empiezan a recibir citas? Supongamos que este documento que está en cuarta posición mañana recibe 5.000 citas en publicaciones indexadas en Scopus. Bueno, lo que va a pasar es que este documento va a pasar a ser el número 1, este el número 2, este el número 3, este el número 4, y así. Le va a contar para su conteo de citas, pero no le va a modificar su H-index. Sí, ahí te estaba habilitando una pregunta que es sobre el tema de las redes sociales, si querés explicarlo de PlumX por ahí. Sí, bien, buen comentario, ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? El H-index en realidad, como vimos, no se calcula, no se mide, sino que se observa. ¿Sí? Se contabilizan las citas en Scopus, son las únicas que están contabilizadas, Roberto. ¿Sí? A ver, para que quede claro. Cuando hablamos de las citas indexadas en Scopus, supongamos que yo soy el profesor, ustedes son mi clase, les doy mi libro para citar durante el año. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que citar es mi libro. Ustedes son 100, cada uno cita 100 veces mi libro, son 10.000 citas que voy a tener. ¿Sí? Sobre mi obra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esas citas me van a contar en Scopus? No. ¿Por qué? Porque esos trabajos no están indexados en Scopus. ¿Sí? Básicamente, hablamos del universo Scopus, siempre. Este documento, por ejemplo, pudo haber estado citado 25.000 veces. Bueno, esas 21.000 veces que no está indexado en Scopus, acá no van a aparecer. ¿Sí? Todo lo que aparece acá es lo que está indexado en Scopus. Tanto producción del autor como documentos citados. ¿Qué valor de H-Index se considera bueno? Pregunta Roberto. Es muy relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender, por ejemplo, si estamos hablando a nivel internacional, a nivel nacional. ¿Sí? Y también, por supuesto, va a depender del área. Por ejemplo, un H-Index de 111 es muy alto en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí vamos a encontrar que un referente sobre un tema súper específico iba a tener un H-Index de 38. ¿Es alto? Sí, es altísimo. ¿Por qué? Porque después todos los demás tienen H-Index de 4, 5, 10. Sí, entonces, en realidad, es relativo el tema del impacto de H-Index. Estaban preguntando por el tema de Plamex. ¿Qué es Plamex? Muy buena pregunta. Vamos a ingresar en este documento. ¿Sí? Y lo vamos a ver acá al costado. ¿Sí? Plamex, en realidad, es una empresa que ahora pertenece a El Xavier y mide el impacto de los documentos en redes sociales. No impacta en Scopus. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy viendo este documento que es el más citado de este autor. Si yo voy aquí a la parte derecha a Plamex y hago clic en View All Metrics, lo que voy a ver es el impacto de este documento en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven un artículo, una revista, un diálogo, etcétera, y ven que se puede twittear, se puede compartir en Facebook, se puede compartir por WhatsApp, etcétera, bueno, todo eso es medida. Entonces veo, por ejemplo, que tiene 46 citaciones en PubMed, tiene 273 citas según Crossref y a este dato sí puedo ingresar. En EBSCO tiene dos vistas del abstract y hay 22 lectores de Mendeley que lo han recomendado. Toda esa información yo la puedo ver. ¿Sí? Entonces veo acá el impacto en PubMed. ahora tiene un solo lector. ¿Sí? Pero todo esto va a depender también del impacto del documento. Entonces, en los últimos cuatro años, 21 citas, puede elegir el rango, puede elegir excluir las autositas, etcétera. Pero todo esto de de Plamex, ¿Sí? No impacta en Scopus. No impacta en Scopus. Es simplemente dato adicional. Entonces, volviendo al referente, ¿Sí? Teníamos la variable producción, todo referente tiene que tener producción, puede ser más alta, puede ser más baja, ¿Sí? Todo referente tiene que tener citas, ¿Sí? Tiene que tener producción, y esa producción tiene que tener un impacto, tiene que tener una repercusión. Y tiene que tener H-Index. ¿Y por qué es el tema del H-Index importante? Porque supongamos que yo tengo 100 documentos indexados, soy un referente, y de esos 100 documentos tengo 20.000 citas. Son muchas, ¿Sí? Para 100 documentos. Ahora, ¿Qué pasa? Uno solo de todos mis documentos tiene esas 20.000 citas. Entonces, mi H-Index va a ser de uno. ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué pasa? Toda mi producción tiene impacto, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, es por eso que también sirve la variable H-Index. Entonces, vimos la variable producción, vimos la variable citas, vimos la variable H-Index. Lucrecia, mandame un correo sobre este tema. Porque se puede modificar desde escopos, no hay problema. ¿Influye la revista en el H-Index? No directamente, Magalí. ¿Sí? A ver, va a influir desde el punto de vista de darle visibilidad. Una cosa es estar publicado, por ejemplo, indexado en Lancet, en CEL, revistas con gran impacto, y otra cosa es estar indexado en una revista de tercero, cuarto, cuartil. Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? En realidad, el impacto de la revista, sí, por supuesto, va a depender de la visibilidad. ¿Sí? Ahora, ¿Qué pasa? H-Index no mide, por ejemplo, vamos a verlo acá, H-Index no mide dónde está publicada o dónde está indexada esa cita o ese documento. ¿Sí? Simplemente tengo el documento y la cantidad de citas. Cada cita vale uno. ¿Sí? Entonces, para el H-Index no importa si de estas cuatro mil citas, dos mil fueron en Lancet, CEL, o cualquier otra publicación de prestigio, o en revistas más pequeñas. ¿Sí? Son publicaciones indexadas en Scopus. ¿Quedó claro lo de H-Index? ¿Sí? Que es simplemente observar cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Bien, perfecto. Y vimos tres de las cuatro variables. Vimos producción, vimos citas y vimos H-Index. Nos queda una variable más. ¿Qué es la más importante? ¿Sí? Y es la primera que tenemos que hacer, por eso la tocamos al final para que no pase de largo. ¿Sí? ¿Qué es la variable tiempo? Yo acá estoy analizando desde 1886. Sí, 134 años. Perfectamente, Schoenfeld pudo haber dejado de publicar, pudo haber dejado de escribir hace 25 o 30 años, porque total entra dentro de este rango. O también, bueno, pudo haber tenido un destino un poco más natural. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Voy a analizar los últimos 20 años. ¿Por qué los últimos 20 años? Porque mi investigación es sobre los últimos 20 años de investigación en anticuerpos a nivel mundial. Y vamos a prestarle atención a dos cosas. Uno, a este dato, a este número, y otro, a la lista. ¿Sí? Están Schoenfeld, Dubé, Goldenberg, Vincent, Yajita, Montefiori. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo analizo los últimos 20 años. ¿Qué pasa? Esto es lo primero que tengo que hacer, porque si yo me pongo a investigar un referente y no hice el filtro de años, perfectamente ese referente pudo haber dejado de serlo, o se pudo haber retirado, o en los últimos 20 años no produjo nada. Veamos esto. Teníamos 1.478.000 documentos y acá tenemos 778.000. ¿Sí? Más de la mitad. ¿Eso qué quiere decir? En 134 años se indexaron 1.478.000 documentos, en los últimos 20 años se indexaron más de la mitad de esos documentos. De esta manera que podemos observar el impacto, la relevancia de esta disciplina, ¿sí? De este tema. ¿Qué podemos razonar? Que bueno, es un tema todavía muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hago este mismo análisis, ¿sí? Y en los últimos 20 años de 1.400.000 documentos se indexaron 5.000, bueno, evidentemente este tema está perdiendo impacto, está perdiendo relevancia. ¿Sí? Lo otro que vemos es la lista. Estaba John Felt, Dubé, Montefiore, Montefiore era esta segundo, Vincent estaba quinto, ahora está tercero, Dubé estaba segundo, ahora cuarto, se movió la lista y cambió la producción, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 20 años estoy eliminando un montón de trabajos anteriores. Ahora, esto también lo puedo hacer con los últimos 10 años y vamos a ver si John Felt sigue siendo el referente en los últimos 10 años. Bien, ¿dónde está John Felt? Acá. Montefiore es el referente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando con los últimos 10 años de investigación y voy a trabajar con Montefiore. Vamos a analizar información de Montefiore. Tiene 700 documentos, tiene producción, tiene citas, tiene H-index alto. ¿Sí? De vuelta, esto lo convierte en un referente y yo puedo analizar todos estos autores si quiero. Entonces, como estos son números fijos, ¿sí? Puedo, por ejemplo, poner límites. No sé, un referente tiene que tener tanta cantidad de documentos, tanta cantidad de citas, H-index de tanto. Y también puedo elegir, por ejemplo, indexación en los últimos tres años. La barra azul es la producción, la indexación. Entonces, por ejemplo, Montefiore tuvo 46, 37 y 43 documentos indexados. ¿Y cuántas citas recibió en los últimos tres años también? ¿Sí? Por ejemplo, en 2018, en 2017 no recibió, en 2018 y 2019 sí. Puede estar relacionado con estos trabajos o con trabajos anteriores. Entonces, todos estos análisis ustedes los pueden hacer. E incluso se pueden hacer a nivel país. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el referente a nivel nacional en Argentina sobre anticuerpos. Vamos a buscar Argentina y vemos que en los últimos 10 años Argentina indexó 2.619 documentos. Y acá nos va mostrando Scopus la búsqueda que fuimos haciendo. Anticuerpos, años de publicación, país. Vamos a analizar estos documentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Diana me decía bueno, tenemos que encontrar un referente a nivel mundial. Bueno, lo encontramos. Es este. Tiene una agenda completa. Vamos a buscar el referente a nivel nacional. Vamos a buscarlo y vemos que es este. Este autor o autora. ¿Por qué? Simplemente porque es el que más producción tiene. De vuelta, ¿es la variable más importante? No. Es la primera por la que vamos a entrar simplemente como para poder empezar a evaluar un referente. Es Dadim Prandomur del CONICET. 800 citas. 16 de H index. Estaban preguntando recién un índice H bueno, malo, alto o bajo. 16 puede ser un muy buen H index si es el más alto del país, por ejemplo. Vamos a ver el autor de abajo o autora. 27. Tiene más. ¿Sí? Tiene más citas y tiene más H index. Y sin embargo está segundo en la lista. Julio Raba. ¿Por qué? Porque tiene tres documentos menos indexados. Entonces, por eso, agarrar una buena cantidad, por ahí los primeros cuatro o cinco, y empezar a comprar. poner en un cuadro autor, cantidad de documentos, H index, citas indexados en los últimos tres años, cantidad de citas en los últimos tres años, etcétera, etcétera. ¿Colombia? Sí, por supuesto. Vamos a Colombia. Sí, entonces lo que vamos a hacer es volver a los resultados. Y esto se puede hacer por país. Sí, incluso hasta se puede hacer por afiliación. ¿Por qué? Porque supongamos que en este caso, bueno, la universidad de Cuyo quiere honrar a sus referentes en diferentes temas. ¿Y cómo hacemos? Porque, por supuesto, va a haber personalidades más conocidas, otros no tanto. Bueno, entonces lo que se hace es quizás buscar en Scopus estos referentes ¿para qué? Para tener un respaldo académico para tener un respaldo un poco más representativo también y para tener una base sobre la cual quizás dar un reconocimiento a investigadores e investigadoras sobre un tema. Nos habían pedido datos sobre Colombia. Entonces lo primero que hacemos siempre es el filtro de tiempo. ¿Por qué? Pues estamos trabajando con los más importantes o los últimos 20 años de investigación en Colombia. ¿Sí? Lo primero que hacemos siempre es el filtro de tiempo. ¿Para qué? Para no caer en búsquedas obsoletas. ¿Sí? Ya sea tanto por autor como por afiliación. Entonces vamos a país. Vamos a buscar Colombia. Lo tenemos acá. Vamos al resultado. Hacemos clic en los resultados. documentos. Ahora fíjense que aún así siendo documentos de Colombia están con el título en inglés. Y vamos a documentos por autor. Entonces tenemos a Patarroyo. ¿Es conocido? ¿Lo conocen? ¿Les suena? A los de Colombia, ¿no? Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. H-index de 59, 14.000 citas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera se puede ir recolectando este tipo de información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve este dato también? Supongamos nos quedamos en Colombia. Soy investigador colombiano, estoy escribiendo sobre anticuerpos y quiero publicar en una revista que esté indexada. Quiero estar indexado en Scopus. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, acá, lo que me fijo es cuáles son las publicaciones que más documentos indexaron de autores con afiliación colombiana en los últimos 20 años. Digo que está Biomédica, Revista Colombiana de Aromatología, Vaccine, Plus One, American. ¿Sí? Yo desde acá puedo ir eligiendo ya publicaciones a las cuales enviar mis documentos. Ahora lo vamos a estar viendo desde otro punto de vista, pero acá yo ya sé que estas revistas, estas publicaciones que están indexadas en Scopus, están indexando documentos de autores colombianos. Lo podemos hacer con Argentina, con Chile, con España, con cualquier país. ¿Cómo ingresamos a la revista? Fuimos a documentos por año por source. Estábamos acá en documentos por autor y elegí aquí por publicación. por source. Entonces voy a estar viendo estas. Primero vamos a estar a las primeras cinco. Yo puedo agregar también más, pero tengo que sacar alguna. Entonces saco biomédica y pongo esta. vamos a ir ya al último tema y es el de las publicaciones. Estoy en Scopus, voy a ir acá arriba a sources. Si recuerdan al principio abrí esto, compare sources. Nos deben estar quedando diez minutitos menos. Acá tengo ya una explicación sobre lo que es Sidescore. Es abarcativo, transparente, actual y gratis. Yo tengo mi documento para publicar, lo quiero mandar a una revista. Entonces voy a la biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo, voy a hablar con Adrián y le digo Adrián, mira acá tengo mi tesis, ya la tengo aprobada y me dicen que la puedo mandar a publicar. Pero ¿a dónde la mando a publicar? Y me dicen, bueno, vamos a meternos en Scopus y vamos a empezar a investigar. Vamos a ver cuál es la mejor revista para mandar tu documento. Ahora, la mejor revista no es siempre la mejor. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tengo la revista con mayor Sidescore de todo Scopus, la revista de cáncer para clínicos Sidescore de 160. Si yo voy aquí a la flecha, veo también el SNIP y el CIMAGO. ¿Por qué tengo este dato? Porque utilizan información de Scopus. ¿Es la mejor revista? ¿La revista de cáncer? Vamos a utilizar un mantra en Scopus que es depende. ¿Sí? A ver, ¿la mejor revista según qué? ¿Según Sidescore? Sí, esta es la mejor revista. Es la que más citas recibió, no necesariamente. Vamos a ver cuál es la revista que más citas recibió. Scientific Reports, una revista de Open Access. Y fíjense cuál es su Sidescore. 4.29, pero recibió casi 250.000 citas, 246.000 citas. Entonces, lo que vamos a utilizar siempre es este Depende para poder ir tomando la mejor decisión. Entonces, vamos a tener en cuenta algunas variables. ¿Sí? La primera variable y la más importante, ¿cuál es el área de estudio? Yo le voy a dirán, bueno, lo quiero publicar en la mejor revista. Bueno, es esta de cáncer para clínicos. ¿Te sirve? No. ¿Por qué? Porque mi trabajo es de marketing, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo primero que identifico es mi área de estudio. ¿Para qué? Para elegir publicaciones dentro de mi área de investigación. ¿Sí? Entonces, tengo 236 publicaciones. Eso es lo primero. Ahora tengo la primera revista. ¿Es la mejor? Es la que más, la que Sidescore más alto tiene. ¿Sí? Ahí estaban preguntando acerca de los cuartiles. Acá al costado tenemos la diferenciación por cuartiles. ¿Para qué sirven los cuartiles? Sirven para jerarquizar las publicaciones. Todas las áreas tienen sus cuartiles divididos en cuatro. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Para qué sirve? Bien. A ver, las retas de primer cuartil son las de mayor visibilidad, las de mayor impacto. ¿Sí? Ahí estaban preguntando también acerca de el H-índex y el impacto de las publicaciones. Estar en una revista de primer cuartil no es que garantiza más visibilidad ni mayor impacto, pero ayuda. ¿No? Como dicen que la plata no hace la felicidad, pero ayuda. No garantiza tener mayor cantidad de citas. ¿Por qué? Porque veamos de vuelta esto. ¿Sí? Tenemos el Journal of Marketing, mayor Sidescore, y vamos a ver la revista que mayor cantidad de citas recibió. Tiene poco menos de la mitad de Sidescore, poco más de la mitad, 5.32. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Estar en una revista con Sidescore alto o la que más citas recibe o la que más documentos indexa, que ese es otro filtro que vamos a hacer. El Sidescore, básicamente, para no confundirlos, es un promedio. ¿Sí? Eso quiere decir que cada documento que esta revista indexó en los últimos tres años recibió 9.28 citas. ¿Eso es lo único en lo que nos vamos a enfocar? No. Ya distinguimos el área de investigación. Una revista a la que querramos mandar tiene que tener Sidescore, sí o sí, como para saber que tiene impacto, que tiene visibilidad. Le voy a mandar una revista a primero o segundo cuartil. Si es mi primer documento, acá dirán, por lo que entiendo, hay varios investigadores nobeles, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que está iniciando sus primeros pasos. Bien. Bueno, ¿qué pasa? A ver, cuando uno manda una revista a publicar, hay dos periodos de tiempo que le tienen que prestar mucha atención, que es el tiempo de respuesta y el tiempo de publicación. ¿Sí? Mandamos un documento a una revista para ser publicado. No, por favor, Facundo, usted se lo merece. mando la revista, mando el documento a la revista para ser publicado. Una revista está respondiendo más o menos entre 6 y 12 meses. ¿Sí? Entonces, yo mando el documento hoy, mayo, 18 de mayo, y puedo estar recibiendo la respuesta incluso hasta dentro de un año. Ahora, ¿por qué tardan tanto? Porque cuando reciben el documento, no es que revisan la ortografía, la prosa, ni el formato de citas, no solamente eso, sino también que revisan, por ejemplo, que no sea un plagio. ¿Sí? Que no sea algo que ya otra persona publicó, que los datos sean coherentes, ¿sí? Que los datos estén correctos. Hacen una investigación sobre nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ellos lo van a estar publicando y son responsables de lo que publican. ¿Sí? Entonces, todo eso lleva un tiempo, ¿sí? A todo esto va a haber un ida y vuelta de correos constante. Entonces, en 6 a 12 meses voy a tener la respuesta de si me publican o no. Supongamos que me responden que sí, que me van a publicar. Entonces, supongo que se tomó poco tiempo, en 8 meses, ¿sí? O sea que para fin de año yo sé que me van a publicar. El tema es cuándo me van a publicar. Porque en 8 meses me responden te vamos a publicar en 2 años. La revista es anual, ya tenemos 2 años completos. Así que, en 2021 no, en 2022 no, en 2023 te vamos a estar publicando. ¿A mí me conviene eso? ¿Sí o no? ¿Qué mantra tengo que repetir? Depende. Muy bien, Romina. Exactamente. Punto para Romina. Depende. ¿De qué depende? Por ejemplo, si es una revista de primer cuartil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el día de mañana yo sé que para para algún concurso académico, para algún puesto, para lo que sea, tengo que estar indexado en revistas de primer cuartil. Listo. Ya está. Tardo 2 años. Perfecto. Mientras tanto, voy a estar publicando otras cosas. Pero ya voy a estar indexado en publicaciones de primer cuartil que ya es bastante diferente. si no, lo que puedo hacer es mandarlo a revistas de tercer y cuarto cuartil que suelen ser un poco más flexibles. ¿Sí? Y quizás también tengan un poco más de necesidad de documentos a la hora de publicar. ¿Sí? Bueno, Janine, es buen dato. En 2 años se desactualiza la info. Depende del área. ¿Sí? Hay áreas como, por ejemplo, medicina, química, ¿sí? Que tienen documentos de vida útil más cortas, por supuesto. ¿Sí? Pensamos solamente en lo que está pasando ahora con el coronavirus. Todos los documentos que se fueron generando en este tiempo demostrando que una droga sirve y a las 2 semanas sale la nota desmintiendo el dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Medicina. Química. ¿Sí? Farmacología. Son áreas con vida útil de artículos más cortos. Ahora, por ejemplo, geología, historia. ¿Sí? Tienen vida útil más larga porque, a ver, yo escribo una tesis sobre, no sé, el impacto socioeconómico del crack del 29 en la sociedad norteamericana y, bueno, a ver, puedo estar publicándola en cualquier momento. No es un tema que requiera mucha competencia. Exacto. En este caso de filosofía o historia. Exactamente, como bien dice Mariano. ¿Sí? Entonces, por supuesto que depende el área, la vida útil del artículo. Entonces, ese es mi primer artículo y, hablando con Adrián, me hice de mandarlo a revistas de tercero, cuarto, cuartil. ¿Por qué? Porque suelen publicar más rápido, suelen publicar antes, responden también más rápido y tengo la posibilidad de tener visibilidad antes. Por una cuestión práctica, vamos a asumir que las 236 publicaciones están todas acá, en esta página, y voy a abrir estas tres publicaciones. Yo acá tengo abierta la número uno y ahora vamos a ver por qué. Cuando yo analizo una revista, ¿Sí? Una publicación para mandar mi documento, puedo hacerlo desde acá o puedo ir, como vimos, en Analyze Search Results, puedo buscar las publicaciones de los últimos 20 años en mi país y ver cuáles son las revistas, las publicaciones que más documentos indexaron. Esa es una forma, esta es otra. Y dijimos, a la hora de elegir una revista, primero y principal, lo primero, distinguir el área de estudio, la disciplina, después que tenga Site Score. Entonces, todas estas revistas que elegí tienen Site Score. Más alto, más bajo, pero lo tienen. Lo otro muy, muy importante son los años de indexación. Es muy importante. ¿Por qué? Año en que la revista no está indexada, año en que el documento no va a aparecer en Scopus. ¿Cómo se ven los saltos en la indexación? De esta manera. Voy a Scopus Coverage Years y me voy a fijar si tiene saltos. Esta es la revista número uno. Tiene saltos en su indexación. Scopus existe desde 2003. De 2003 en adelante se empezaron a indexar publicaciones. ¿Qué pasó? Tenemos esta revista, por ejemplo, que tenía números anteriores. Entonces, una vez que estuvo indexada, básicamente le dijo a Scopus, mira, tengo estos números anteriores que me gustaría indexar, te los paso y decime cuáles son los que se pueden indexar o no. ¿Por qué? Porque una vez que esté indexado en Scopus, queda. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La revista del año de 69, sí, estuvieron indexadas. Las de 70 no, 71 sí, 72 no, sí. A pesar de que desde el 96 al presente estuvo indexada ininterrumpidamente. Esta es la número uno. Es muy difícil que nos publique, pero yo les quería mostrar a modo de ejemplo cómo se ven los saltos en la indexación. ¿Sí? Aparecen los años en los que la revista está indexada. Ahora voy a ir a las tres que elegí. Esta está indexada del 2003 al presente, perfecto. Esta del 2009 y esta desde el 94. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar esto. Compare Sources. Y lo puedo usar de varias maneras. Puedo buscar publicaciones por título, por ISSN o por editorial. Entonces, por ejemplo, yo pongo todas las revistas o las de un área de el sello. Vamos a poner, por ejemplo, Artes y Humanidades. Y acá me van a aparecer primero de manera alfabética y ahora ordenado por Sitescore las publicaciones que tiene el SEVIER indexadas en Artes y Humanidades. Entonces, si es una de mis áreas, yo lo puedo elegir desde acá. Artes y Humanidades o Ciencias Sociales, por ejemplo. Y también las voy ordenando. ¿Sí? Si no, también puedo buscar por título. Entonces, tengo acá los tres títulos que elegí. Entonces, pongo que los busque en todas las áreas. Y ahí aparece. Aparece una. Acá aparece otra. Entonces, de esta manera que logro graficar información mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo estas tres revistas y quiero comparar el Sitescore, por ejemplo. Entonces, en vez de estar fijándome o anotando, voy acá y veo el Sitescore de cada una. Sitescore más o menos parecido. Veo el Simago de cada una. Y veo que es un poco más separado. ¿Por qué? porque el Simago dijimos que utiliza otro algoritmo. Calcula de manera diferente. O mismo el SNIP. Vemos que también varía. Veo cuál es la que recibe mayor cantidad de citas al año. Siempre todo esto es indexado en Scopus. ¿Cuántos documentos fue publicando? Porcentaje de artículos de revisión. No de artículos de investigación, sino de revisión y vemos que fueron decayendo. Para los autores tenemos que hacer la comparación como vimos, Janine, hacer la búsqueda, filtrar por autor, filtrar por institución también y ahí sí hacer el filtro. Ahora, ¿Qué pasa? Ya me fijé esto, yo me quería fijar el salescore, es el mismo, listo, ya esto lo puedo cerrar. Tengo las tres publicaciones y ahora tengo que elegir una a cuál mandar mi trabajo. ¿A cuál lo voy a mandar? ¿Qué es lo que tengo que repetir? Depende. ¿De qué depende? De mi trabajo. Ahora, ¿sí? Estas tres revistas me fijé, tienen salescore, están indexadas, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que ver es otro dato que es la cantidad de documentos que indexan cada tres años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso también a mí me va a dar una pauta acerca de qué posibilidades tengo de que me publiquen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a esta, el Journal of Purchasing and Supply Management. Está indexada, tiene salescore, perfecto, salescore de 5.47, en tres años, indexó 90 documentos. No quiere decir que indexó 90 documentos en tres años, sino que puede ser por ahí, es un solo año que esté indexado, o dos, o mismo los tres. Como acá, lo puedo ver desde acá, pero voy a hacer la cuenta más fácil. Voy a dividir, 90 dividido 3 es 30, 30 dividido 12 me da más o menos 2.4 documentos por mes. Entonces, esa es la cantidad de documentos que publica por mes. Puede o no ser mensual, ¿Sí? Puede o no ser mensual, pero, en caso de que sea mensual, publica dos documentos por mes. Puede ser una revista anual, semianual, etc. Voy a ir a esta otra, Electronic Markets. Publica 99 documentos, indexó, 99 documentos, perdón, indexó 99 documentos en tres años. Son 33 documentos por año, son 2.7 documentos por mes, aproximadamente. También muy pocos. Y esta, el Journal of Retailing and Consumer Services indexó 507 documentos. Es la que esa score más alto tiene. Pasó de 4.53 a 6.18 la cantidad de citas. 507 documentos, básicamente me da un promedio de unos 14 documentos por mes. Muchísimos. Esta es la que más documentos indexa. ¿Es la que más me conviene? Depende. Mi tesis no solamente habla de marketing, ¿sí? Sino que también habla de, por ejemplo, los beneficios de la geolocalización y la utilización de diferentes redes sociales para identificar las necesidades del consumidor y entonces poder inclinar su opción de compra hacia una línea de productos tal o una marca de productos tal. Entonces, no es solo de marketing, también utiliza o involucra otras áreas. como ustedes saben, en Scopus hay publicaciones específicas y multidisciplinares. Esta es una publicación específica, ¿sí? Habla solo de marketing. Está muy bien rankeada, pero solo habla de marketing. Entonces, mi público sería solo de marketing. ¿Me sirve? Sí, me sirve. O sea, pero estaría bueno llegar a otros públicos. ¿Cómo lo puedo ver? Desde acá. Esta también habla de marketing, pero de estrategia y management. Bueno, le estoy llegando a otro público. Y esta otra publicación, bueno, a ver, ya cubre más áreas. Economía y econométrica, negocios y management internacional, marketing, management y tecnología de innovación y ciencias aplicadas de la computación. Estas dos últimas áreas a mí me interesaría que me lean. ¿Sí? Que lean mi documento y ver si les interesa o no. Entonces, ¿qué pasa? Eligiendo el área de la disciplina, ¿sí? La disciplina de estudio, yo tengo que elegir también cuál es la publicación más adecuada o la que más se ajusta a mi trabajo. Lo puedo hacer como vimos, haciendo desde Analyze Search Results, voy a Sources, filtro por país y ahí lo puedo ver. Lo puedo ver acá, ¿sí? Yo personalmente lo mandaría acá. mi documento, a pesar de que indexa pocos, ¿sí? Pero bueno, quizás mi documento al cumplir con varios puntos, puedo ser indexado. Y lo otro que puedo ver, ya, si lo quiero mandar directamente a una publicación de Elsevier, es esto que estaban preguntando, journalfinder. journalfinder.elsevier.com ¿sí? Entonces acá le pongo el título de mi paper, el abstract, algunas palabras claves, cuál es el área o áreas de investigación y si quiero refiner la búsqueda, por ejemplo, que tenga un size score de X, un impact factor de X. ¿sí? Acá les mostraba el tiempo de decisión, ¿sí? El tiempo de la primera decisión y el tiempo de publicación. Entonces yo quiero una revista que no tarde más de un año. ¿sí? Son semanas. 52 semanas, un año. Y que no me publique en más de un año. Entonces todo el proceso se estaría completando en dos años. Cada editorial tiene su página de estas. Esta es la de Elsevier. ¿sí? Ustedes acaban de obtener una lista de publicaciones a las cuales su documento caería. Y acá también vamos a ver las áreas que cubre cada revista. Vamos a volver a la presentación y ya con esto estamos terminando. Vamos a estar respondiendo estas preguntas frecuentes con las que arrancamos. Que es ¿para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. Como vimos, haciendo el análisis de resultados obtenemos toda la información que pudimos ver. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Para crear alertas, bordados, búsquedas y optimizar resultados. Como vimos, tanto las búsquedas de ScienceDirect como las de Scopus impactan en Mendeley, por ejemplo. ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema? A través del perfil de autor. y entonces ahí lo que vamos a analizar vimos cuatro. Pueden utilizar la cantidad de variables que quieran. Pero vimos cantidad de publicaciones indexadas, cantidad de citas, H-index y periodo de publicación. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a estar trabajando con datos actuales. ¿Cómo encontrar la mejor publicación para publicar? A través de la comparación de Sources. El Compare Sources, que es lo que vimos en donde poníamos los diferentes títulos de las publicaciones y comprábamos el SNIP, el CIMAGO, etc. ¿Y qué variables tener en cuenta a la hora de considerar una revista para publicar? Vimos Sidescore, cantidad de citas, percentil, años de indexación. ¿Sí? Estas de vuelta son algunas de las variables que vamos a considerar. Los invitamos a Instagram en arrobalaselsevier van a encontrar tutoriales sobre Scopus, sobre Sidesarec y también sobre Mendeley y ahí les dejo mi correo para cualquier consulta. Adrián, si tenemos alguna pregunta la podemos responder. Ahí están preguntando que mañana mandaremos la presentación y la grabación al mail, así que eso solo. Y bueno, creo que hemos podido superar los cortes que han existido, así que muchas gracias. Ha salido todo, creo que más que bien. Y bueno, si por ahí podemos hacer una convocatoria para dar un, volver a dictar el taller de Mendeley por ahí la semana que viene. Sí, cómo no. Si hay interesado le mandaríamos una consulta y si han interesado nos organizaríamos para, tendríamos que coordinar con Gabriel fechas, pero sería sobre el fin de la semana que viene. Bien, 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 perfecto. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Algo de lo que vimos no quedó del todo claro? ¿Algo que querían ver y no se vio sobre esto? ¿Les sirvió? ¿Les interesó? ¿Descubrieron alguna cosa nueva? Vanessa, indexación de revistas. Bien, perfecto. Tenemos una charla sobre eso, básicamente, cómo es que funciona la indexación de publicaciones en Scopus. Lo primero que tienen que hacer, vamos a mostrar la página, es ingresar acá, ahora lo vamos a estar compartiendo, que es readyforscopus.com. Es una pre-evaluación. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para saber dónde estamos parados. Entonces, por ejemplo, Adrián y yo somos editores de una revista, varias revistas en la Universidad Nacional de Cuyo, y nos dicen, bueno, tenemos que estar indexados en Scopus. Muchachos, bueno, ¿cómo hacemos? Lo primero que hacemos es esto. ¿Para qué? Para saber dónde estamos parados. Acá va a haber 29 preguntas básicas sobre los requerimientos, por así llamarle, físicos, de una revista, por ejemplo, regularidad, cantidad de documentos, ¿sí? Cuando hablamos de regularidad, hablamos de regularidad en la salida y en la cantidad de documentos. Que el equipo de la editorial sea mixto, que tenga software antipiratería, que tenga su página propia en inglés, que los documentos tengan DOI, etc. Un montón de datos a considerar. Basados en esto, a ver, tener un 100% acá no garantiza la indexación inmediata, sino que lo que hace es minimizar quizás los detalles a la hora de indexar. Una cosa es tener un 98% y mandar la Scopus, tirarse al lance y ver qué es lo que nos responden y otra cosa es tener un 32%. Un 32%, 33%. Bueno, con un 32%, 33%, muy probablemente nos vayan a contestar que tenemos que mejorar algunas cosas. Importante, nunca les van a decir no van a estar indexados en Scopus, sino que les van a decir qué factores tiene que mejorar la publicación. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que estamos indexados en Scopus, ahí arranca lo difícil, porque hay que mantener la revista activa con notas y artículos de miembros externos a la universidad y si son de otro país mejor. El equipo editorial también tiene que ser externo, utilizar doble ciego, o sea, yo mando la nota, no sé quién me edita y yo editor no sé a quién estoy editando y un montón de cosas más. Es muy larga la explicación, por eso tenemos una charla específicamente sobre eso. No sé si me estoy perdiendo alguna otra pregunta, si la pueden hacer ahora. No, preguntan que eso después respondemos, ¿cuáles son las revistas de la Uncullo que están indicadas en Scopus? Después se lo mandamos por eso. Ah, bueno, listo. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No, pero parece que vas a tener que dar el de Mendeley. El de Mendeley me parece que sí, ¿no? Está solicitado. Está solicitado. Bien, bueno, vamos a estar organizándola. Adrián, vamos a estar cerrando la sesión, no sin antes agradecerles, por supuesto, a Adrián y a Valeria de la Universidad de Cuyo por esta iniciativa y muchísimas gracias por la invitación, por el desafío de armar esto, nunca habíamos hecho una presentación solamente para investigadores. Adrián, Valeria, les dejo el micrófono abierto. Valeria, si querés decir algo. Bueno, a ver, entro al video también. Gracias, gracias, Gabriel, excelente la propuesta teórica y la parte práctica y Adrián claramente maneja también muy bien el tema. Este estaba dirigido, como hemos visto, a los investigadores nobles, que son parte del semillero, pero bueno, seguramente se han sumado más porque la discusión ha sido importante y lo que está claro es que hay una demanda de formación, así que buenísimo si podemos hacer la próxima capacitación sobre Mendeley está buenísimo. Gracias a ustedes y a los participantes. ¿Bien? Yo por mí, gracias Gabriel, como siempre, gracias Valeria por poder coordinar estas cosas que son interesantes para la universidad y para los investigadores y bueno, nos veremos entonces en una próxima instancia que sería sobre Mendeley. Mendeley para investigadores, podríamos ponerle así como para hacerlo bien, armado. perdón, me piden aquí también alguno para investigadores expertos. Paso la pelota ahí. Bueno, bueno, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. La cuarentena sigue. Sí, entretenimiento a través de Scopus y Mendeley, no hay ningún problema. A ver, la idea no es que empiecen a hacer todo lo que vimos hoy inmediatamente, ¿sí? No es buscar referente inmediatamente, buscar las publicaciones, la idea es que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden encontrar en Scopus, cómo alimentar Mendeley, pero sobre todo para los investigadores, cómo es que les puede ayudar y cómo les puede servir. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Tienen mi correo para cualquier consulta, ahí vi ya que me están escribiendo algunos. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias Adrián nuevamente, muchas gracias Valeria.